Y aquí está, bueno, muy enorme, muy bonito. Sí, es bonito. Parece un sitio bueno para trabajar, pero tengo como una sensación maligna. ¿Maligna? Eso cuenta en chino. ¿Sabe quién vivía antes aquí? ¿Quién vivía? No, no sé. ¿Quién vivía? Yo no tenía el memoria. Señor Koyi, ¿ocurrió algo extraño en esta casa? ¿Estraño? No decí bobada. ¿Esta casa sí es normal? Tienes razón. Aún así, siento que alguien nos mira. ¿Señor Koyi? Sí, señor. Es que me hace ilusión contratarla. Estar muy, muy contento. Obre el Conseguro Médico. Intentar todas las semanas de vacaciones pagadas. Espero que pueda anunciar hoy. Así, hacer ya semana completa. Ser perfecta para trabajo. Una gran oportunidad para usted. Señor Koyi, no sé por qué creo que me está ocultando algo. ¿Estaba sucio? Bueno, ¿y el trabajo? La caja. No, no sé por qué. ¡Gracias! 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 ¡Hola! ¡Origami! Zamagotchi Beiyana Teriyaki, Nagasaki Okinawa Okaido Yokohama, Karate Judo Sumo Samurai, Nishan, Onda, Mitsubishi, Subaru, Harakiri, Tsunami, Kamikaze Banzai, Yamaha, Niko, Casio, Aigua, Minolta, Hitachi, Seiko, Toshiba, Muda, Sitaki Kimono, Tempura, Shushi, Shashimi, Fujitsu Eso no lo entiendo Así mejor ¿Te pasa algo? No, es que conocí a un chico y no sé si estará a salvo, te encantaría Brenda ¿Cómo se llama? A lo mejor me lo he tirado Tom Ryan Sí, me lo tiré ¿Eres chino, a que sí? No, no Pero es con quien me gustaría compartir toda mi vida ¡Sendi, mira! ¡Sendi, mira!